Bueno, coincidencia total, Gondardo, la verdad que muy buen mensaje, de lo que sin duda que apareció los nuevos desafíos que tenemos, tanto público como privado, pero creo que buscó los bienes de equilibrio, es decir, que no solamente lo puede hacer el mercado y los privados, no solamente lo puede hacer el Estado protector, porque, a ver, traduciéndolo un poco, me parece que yo coincido en que si el mercado lo dejamos solo, que es necesario, lo dejamos solo, solo se convierte en sectario, se convierte en egoísta, se me fijan cuatro, y si al Estado lo dejamos solo, también se convierte en un Estado bobo, que cuatro vivos se aprovechan, entonces tenemos que poner un mercado que camine, que ande, y un Estado de la paz que controle y fiscalice y acompañe, ¿no? Me parece que se entregó solo por ahí el mensaje, lo cual coincido plenamente, y sin duda que después de tantos años de desequilibrio, tantos años de destrucción, hay que empezar a recuperar área por área, área por área, ¿no? Y bueno, y recuperar la ganadería, es recuperar la chacramista, es recuperar el federalismo, es recuperar el arraigo de los jóvenes, es mantener nuestra cultura viva. Yo creo que la ganadería, por empezar, tenemos que recuperar 10 millones de cabezas, hay que aumentar la producción y la productividad, hay que recuperar la categoría novillo, ¿no es cierto? Hay un animal más pesado, que, por supuesto, es que en el interior lo comemos, y te digo una cosa, comemos una carne tan tierna y mucho más sabrosa que ese temendo ternericidio, entonces yo creo que hay que luchar por muchos eslabones. Por supuesto, de genética, tenemos en la Argentina muy buena genética, vos fijate que de importarla ahora la estamos exportando, pero además tenemos un grupo de genetistas y de caballeros, tanto los públicos como los privados, que hacen tremendos esfuerzos y todos los años se van superando, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, pero a eso tiene que aparecer el incentivo fiscal, tiene que aparecer el incentivo financiero que acompaña todo ese desarrollo. Y el presidente se refirió a la complejidad del mercado de la Unión Europea, y habló también de las buenas relaciones con el mercado norteamericano, ¿cuáles son los otros mercados que le pueden interesar al sector ganadero para exportar? Bueno, ahora la buena noticia es que Rusia empezó a comprar de vuelta, por supuesto que el objetivo es mantener a Europa, es mantener el mercado, cumplir con la Hilton, cumplir con la 481, eso es fundamental, y bueno, el objetivo fundamental es Estados Unidos, Estados Unidos no tanto por la carne que nos compraría, que nos compraría carne magra para industria, lo cual no compite con el mercado interno, pero además es cabecera de góndola, ¿no es cierto? Hablando de Estados Unidos, hablamos de México, hablamos de México, hablamos del Caribe, estaríamos hablando de Japón también, o sea, muchos países se reflejan en Estados Unidos.